Yo tengo una vecina que está montando el árbol, el árbol de Navidad y no sabe ponerla por la Quintandón. Yo tengo una vecina que está montando el árbol, el árbol de Navidad y no sabe ponerla por la Quintandón. Oye vecina, te pongo la bola. Sí, oye vecino, vejame la bola. Oye vecina, te pongo la bola. Sí, oye vecino, vejame la bola. Las bolas de Navidad, 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 las bolas de Navidad. Díselo Begui, pócate ese cuatro que llegaron las crimas. Yo tengo una vecina que está montando el árbol, el árbol de Navidad y no sabe ponerla por la Quintandón. Yo tengo una vecina que está montando el árbol, el árbol de Navidad y no sabe ponerla por la Quintandón. Esta Navidad yo quiero decorar, yo quiero ayudarla a todas las vecinas, el árbol montar. Esta Navidad yo quiero decorar, yo quiero ayudarla a todas las vecinas, el árbol montar. Oye vecina, te pongo la bola. Sí, oye vecino, vejame la bola. Oye vecina, te pongo la bola. Sí, oye vecino, vejame la bola. La bola de Navidad, la bola de Navidad, la bola de Navidad. Las bolas de Navidad, las bolas de Navidad, las bolas de Navidad, las bolas de Navidad. Mami, tócame el cuido en lo que te pongo la bola. Jump shot. Con el y jugo en el cuatro. ¡Oh!